¡Go,Go,Go,Go! ¡Ay! ¡Que me tire ese hijo! ¡Dale! ¡Ok! 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 No le pegamos, no le pegamos Pero queda que avanzamos y a la hora de rimar Vos sabés que así avanzamos Y es verdad mi hermano, sabés que es la señal Y vos no vas a poder contarlo Para cuando yo tenga final Y se me trapa, me pone un tres cuarto Y quiere sacarme, pero no entiende Que a la medida el cobre está haciendo arte Me habla a mí, me habla a mí Por eso yo arraso y le habla a otro Que en alto cagazo y que te pasa Mirame brother, acá estoy yo Va a decir que es gordo Y que como no me vio Pero para, pero para Y alto que lo mando a la nuca Y yo intento tu nivel Pero nunca, lo veo nunca Y va así Se va, que me ponga en un tres cuartos No importa, queda claro Que en la vuelta ya lo mato Y se embala, el cover se embala Porque a estos putos como siempre En primera lo deja de cara Sabes que te voy a enseñar Lo que es el rap, no me podes malacrar Sabes que el cover no le pegaste nunca A la instrumental Es la temática vivir para contarlo Pero vos en el rap solo viví para contártela ¿Cómo va la respuesta? No podes saber que gordo La pelota te encesta Es así En esto te voy a enseñar a rapear Puedo usar mal el acento Pero de que nació el cover Es que se juega mucho al Pac-Man En esto Fíjate como va solao para entendido Fíjate como el cover acá se queda sin fluido Pero sabes que Te quedaste solo sin fluido Desde que pareciste solo A veces ganas por favoritismo Pero bueno Sabes que eso acá no va a pasar Lio, tirate un beat en hermano Dale guacho, quien nos va a tirar un beat ahora No le hagas caso ¡Mierda y se enojo! En esto lo hago así En esto voy hardcore Fíjate como en esa mierda te muestro Soy feroz Mirá la carita de alegría Este me parece que me dio cara de champiñón Pero va a pasar Fíjate como en esto no soy milanesa Pero en esto fíjate que te derrito Yo no soy milanesa Pero acá tenés los huevos fritos Esa sí En esto va pa' atrás Las rimas que al cover le van a doler Pero no sabes que va a doler Porque sabes que mi rima siempre la progresé Pero bueno En esto fíjate va a rapear Como no podés tener física mental Porque voy a demostrar que tengo fluidez Una intrudente y acema sacro mental Pero que va Esto es así ¡Cambio! Bien, 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 bien Que vivo para contármela Lo dijiste así Pero no me la cuentan Las compras hablan por mí Mi hermano Sabés que la respuesta Los mató a estos putos Con respuesta bien honesta Es verdad Mi hermano Sabés que va a ir a la hora de improvisar Sabés que va a golpear Porque es verdad Mi hermano Va a alra Dicen favoritismo Porque nunca me pudiste ganar Y es verdad Mi hermano Comecé y ganaste una Después la chiscaste Por eso lo disfruta Y es verdad Mi hermano Vos sabés que te chiscaste Y después te enfrentaste Contra mí Y la mochaste Fue así No importa Vos sabés que va a igual Hablarás de improvisar Yo le pego el tru mental Y es verdad Que el cover Ya está sonando letal Y es verdad Que al culo de dicho Lo rompe igual Y fue así No importa Vos sabés que ya en balo ¡Qué! Es el desastre de esta batalla Que es verdad ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Gracias! 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 Tu rima siempre es verdad, que te aturan y es verdad Hermano, vos sabés, tiró la posta Lo único que hizo la cultura agarrase la Dai a cota y fue así Hermano, vos sabés que yo le pego Queda claro, brother, y después que suena el huevo y va así Por eso va preco, se le agarro a Dai Y cornudo lo hizo con el bifo El que la entiende, la entiende Y va así Cambio Cambio, cambio La Dai, guacho, la Dai Y va a dar un criterio A tu criterio Pero vos no sabés que te voy a enseñar el criterio No sabés conmigo, sabés que no tenés criterio Yo repito dos veces la palabra Porque sabés como tu rap cuando entra en réplica no es en serio Es así, te quedas sin contenido Demuestro que el Kobe ya no tiene fluido Pero en esto fíjate como la rompes Vos no podés conmigo, sabés que quedás en esta compa afuera Fíjate como tu rap no desespera No podés conmigo, che gordo, esfera Pero bueno, en esto fíjate, insaturo Oye, espera, yo adivino mi futuro Y es que va a ganar la rap clique No mal que el Kobe a todos con su grasa lo salpique Pero, porque en esto va a ser fan de Este tiene hambre, este tiene grasa, no tiene sangre Pero bueno, en esta va la poesía ¡Tiempo! 1, 2, 3, 2, 1 Pásame